Hola otra vez, ahora estoy en la página del plugin de The Events Calendar y vamos a ver los complementos que ofrecen de pago y uno gratuito a los que usan su plugin. Estos complementos van a estar muy bien dependiendo del proyecto que tengáis, por eso a ellos les gusta venderlos por separado porque no a todo el mundo le hace falta todos los complementos. Esta es la página principal, está en inglés pero los que no habléis inglés no os preocupéis porque lo voy a ir traduciendo. Los productos están aquí y estos son todos los productos que ellos tienen. Tienen los Product Bundles estos que son como paquetes de plugins, pero bueno, aquí tienen su plugin gratuito que es el propio The Events Calendar que aquí te dicen para ir a descargarlo a la repositoria de WordPress. Tienen el The Events Calendar Pro que es el que hemos analizado en los dos vídeos anteriores, que como veis son un poquito caros, son 90 dólares al mes, perdón al año, pero bueno, para un sitio. Pero digo que merece la pena si de verdad lo necesitáis. Y luego estos son todos los complementos que tienen, desde Events Tickets hasta Eventbrite Tickets. Entonces los vamos a abrir todos y los vamos a ir revisando uno a uno, muy por encima. Esto va a ser muy por encima porque solo son complementos. Vamos a cerrar esto. Nos vamos a la primera página que este es el de WordPress Event Tickets. Este es gratuito y esto es para cuando ponemos que un plugin, perdón, cuando ponemos que un evento tenga tickets, que tenga entradas, pues aquí este te va a permitir añadir cuántas entradas necesitas. Por ejemplo, si hay un aforo limitado, pues aquí te va a poner, te va a permitir poner cuántas entradas tienes para ese evento. Lo vamos a ver mediante las capturas de pantalla. Si me carga. Aquí se ha cargado. Aquí, cuando hemos creado el evento, te va a poder decir si el RSVP, responde si vous voulez en francés, cuántas tickets vas a necesitar, tanto para adulto como para niño. Esto lo han hecho ellos así, que hayan dos tipos de entrada, pues esto te va a permitir hacer eso. Y para la confirmación, que añada el nombre y el email. Todo esto te permite este plugin, que repito, es gratuito. Aquí también hay otro uso. Por ejemplo, tiene esto una inauguración de una casa y te dice que hay 250 sitios disponibles. Pues, ¿cuántas necesitas y cuál es el nombre y el email de los asistentes? Y en la parte del backend, esto cuando estás creando un evento, aquí tienes para añadir el nuevo ticket, el RSVP. Te dice cuáles quieres, qué tipos de tickets, puedes añadir dos. En este caso han añadido adultos y niños. Y para el nuevo ticket, cuál es el nombre del ticket. Por ejemplo, si ahora queremos uno para perros, pues aquí podemos poner ticket name perros, la descripción, cuándo empieza esa venta, cuándo termina y cuántos hay disponibles. Entonces se añadiría aquí uno tercero. Eso está bastante bien para ser gratuito. Si os interesa, pues ahí tenéis el link en el artículo y lo podéis descargar. Este fuera, esto es el de los Event Tickets Plus. Esto es un extension, o sea, es como más avanzado que el que acabamos de ver gratuito. Aquí se puede no solamente gestionar el RSVP de los tickets, sino que se pueden vender. Y se integra con cualquier plataforma de e-commerce para WordPress, que la mayoría de gente usa WooCommerce. Entonces ellos ponen el ejemplo con WooCommerce. Aquí los screenshots, lo vamos a ver más claro. Aquí sale que cuando añades un nuevo ticket, es como el anterior, pero vais a ver que es mejor. Añades un nuevo ticket, por ejemplo una compra avanzada que vale 15 dólares y te dice si quieres venderlo usando el RSVP, que es meter tu nombre y tu email y ya está. O si quieres usar WooCommerce. En el WooCommerce lo detecta cuando tengas instalado WooCommerce. Con esto tienes que tener WooCommerce obviamente instalado. Aquí el nombre del ticket, la descripción, cuándo quieres que empiece, cuándo quieres que termine, el precio, el stock y el SKU. Esto es el código del ticket si lo necesitas. Y aquí si necesitas información de los asistentes. Entonces cuando lo configuras aquí con WooCommerce, esto se sincroniza con la plataforma WooCommerce, con lo cual la gente te puede comprar ahí las entradas. Aquí cuando salen dos precios es porque depende del ticket que cojas. Este es 30 y este es 53. Pues aquí cuando le das, vale, necesito dos de las compras avanzadas, dos de 30 dólares, vale, pues ahí cuando le das a añadir al carrito es el mismo proceso de compra que con WooCommerce, vale. Lo puedes pagar por tarjeta de crédito, este es el carrito de la compra, puedes aplicar cupones, todo como si tuvieras una tienda online pero de tickets, vale. Aquí tienes el código, etc. Y esto es el recibo de compra que viene con un código QR. Esto está muy chulo porque cuando vayan al evento tú puedes escanear este código con el móvil y directamente te va contabilizando cuánta gente de toda la gente que han comprado los tickets han asistido a ese evento. Está bastante, bastante bien. Tienen aquí una tabla comparativa con el anterior plugin, con el gratuito y este es el de pago. Te dice que lo del RSVP se maneja los dos, que puedes, a ver cómo se dice, que puedes mostrar, puedes organizarte con todos los invitados que vengan en la puerta del evento, por así decirlo. Puedes hacer que la plantilla del ticket la puedas personalizar como quieras. Puedes exportar la gente que van a asistir a tu evento en una lista, un listado, vale. Está el diseño adaptado a móviles y luego solamente en los eventos, en el Event Tickets Plus, el plugin de pago, el complemento de pago, vas a tener soporte premium, vas a poder vender tickets con WooCommerce, esto no lo vas a poder vender pero esto sí, pues vas a poder generar dinero con esto directamente en la web. Puedes añadir campos personalizados en el registro del ticket, por ejemplo si van a llevar niños, si son celíacos, si es un evento de comidas, etc. Puedes tener un código QR para hacer el check-in, muy parecido cuando vas a coger un avión, que te ponen ahí el código y te escanean el código, pues lo mismo pero para un evento tuyo. Puedes compartir la cantidad de tickets, puedes ver qué cantidad de tickets hay y la gente puede ver eso públicamente. Y se integra con e-commerce, en este caso con WooCommerce. Esto está bastante interesante si hacéis muchos eventos de pago para vender online. El siguiente es Community Events. Esto si tenéis una pequeña red social, este también es de pago, si tenéis una pequeña red social y queréis que los miembros de vuestra red social puedan ellos mismos crear eventos. Tal y como nosotros hemos hecho con nuestro plugin gratuito, creamos un evento y ya está, sin vender tickets ni nada, solamente crear el evento, pues esto te va a permitir permitirle a los miembros de vuestra comunidad crear eventos. Pues ellos en sus paneles de controles irían a la opción de crear eventos, que aquí te sale todo a nivel frontend, a nivel de la parte pública de vuestra web. Y aquí pueden añadir la información del evento, añadir la imagen, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es bastante cómodo para añadir eventos. Es tipo Facebook, ¿vale? Para que se vea así. Aquí en los event settings, aquí habría una nueva pestañita con Community y ahí tienes todas las opciones de este plugin. Luego, un complemento para este complemento es que la comunidad pueda vender tickets. Es decir, que no solamente puedan crear los eventos con este complemento que acabamos de ver, sino que puedan vender tickets ellos también. Bien, aquí imagino que vosotros os podéis llevar una comisión de esa venta de tickets y en los screenshots, aquí se puede ver el cómo en el frontend de la web, ellos van a poder vender los tickets. Aquí salen los tickets y aquí al darle a este botoncito se les creará el evento y luego la gente podrá añadir al carrito esos tickets. Tal y como nosotros hemos hecho con nuestros eventos propios, pero esto aplicado a vuestra comunidad, ¿vale? Y ellos tendrán incluso para cada evento que hayan creado un panel de control de toda la gente que haya asistido, de cuántos tickets se han vendido, etcétera. Esto que pone CheckedIn2, pues son dos personas que han ido con su código de seguridad, con su código QR y al escanearlo con el móvil, pues nosotros al escanearlo con el móvil, pues se han hecho CheckedIn, ¿vale? Está bastante, bastante completo. Muy bien, estas son las opciones de Community Tickets, ¿vale? Que es para vender. Aquí imagino que habría una Fee en el Ticket Price, que la Fee es esa comisión que nosotros nos podemos llevar, ¿vale? Bastante interesante. Luego, el siguiente complemento es este de... ¿Cómo se llamaba? Que se me ha ido el nombre. Ah, sí, Filter Bar, ¿vale? Esto es pues simplemente cuando tengáis muchísimos eventos con muchísimas características, tengáis, yo que sé, 200, tropocientos, mil eventos, pues esto es un filtro. Es un filtro que se pone aquí en la sidebar y entonces vas filtrando por las características del evento. Aquí los screenshots se ven bastante bien. Por ejemplo, esto en el lugar de la sidebar lo han puesto arriba. Pues aquí puedes filtrar por las etiquetas que le hayas puesto, por la localización, los organizadores, el día, la hora, el país, ¿vale? Esto es para cuando tengas muchísimos eventos. Más ejemplos que ponen aquí. Es a modo sidebar. Pues aquí igual. Es tipo Amazon esto, pues puedes poner, filtrar por la categoría del evento. Entonces, cuando le das, si tienes lo de AJAX activado, automáticamente van a filtrarse aquí los eventos correspondientes, en este caso, a la categoría Música. ¿Vale? Bastante interesante también si tenéis muchísimos eventos porque es bastante caro si solamente vais a tener 10 eventos al año o incluso 10 eventos al mes. Yo lo veo demasiado como para añadir filtro. El penúltimo complemento es el agregador de eventos. Esto es interesante a nivel de automatización. Aquí te ponen un vídeo explicativo. Pero esto básicamente es que te añade eventos automáticamente desde Facebook, desde Google Calendar, desde eCalendar de Apple. ¿Vale? Entonces te los va añadiendo automáticamente. En los screenshots tú aquí lo configuras. Te dice quiero que lo importes, por ejemplo, desde Facebook. Y te dice cada cuánto quieres que se importe. Esto puedes programar importación y que sea semanal. Entonces, si tienes una página de Facebook donde vas creando eventos, se te pueden importar aquí, en teoría, automáticamente. ¿Vale? Esto no lo he probado, pero imagino que funciona bien. Entonces, aquí cuando se importa y le das a Preview, aparecerían aquí automáticamente todos los eventos que vendrían de Facebook. ¿Vale? Y ahí se crearían los eventos en nuestra página de eventos normal. ¿Vale? A ver si sale aquí. No, no sale. Pues bueno, en todos los eventos saldrían ahí un listado de eventos y eso se mostraría a los usuarios en el frontend, etc. ¿Vale? Esto pues puede tener utilidad para cuando queréis conectarlo con vuestra página de Facebook, por ejemplo, o vuestro Google Calendar. Y queréis vosotros crear el evento en Google Calendar y automáticamente que se cree en vuestra web. ¿Vale? Yo nunca recomiendo así automatizaciones. Siempre que se puedan evitar automatizaciones, mejor, porque más control vais a tener. Pero bueno, hay proyectos que sí que se puede hacer perfectamente. Por ejemplo, escuelas o clases de yoga, etc. Y el último evento es para la super web de venta de entradas y de creación de eventos. Eventbrite, pues esto simplemente te conecta Eventbrite con el plugin de ellos. En mi opinión debería de ser gratuito, pero bueno, aquí te lo cobran. Bueno, imagino que aquí metes tu usuario y contraseña de Eventbrite y aquí tú puedes crearlo en Eventbrite o crearlo aquí para que se cree en Eventbrite automáticamente y lo puedes gestionar usando todas las ventajas que aporta usar Eventbrite. Y bueno, aquí tienes todas las opciones. Aquí puedes pagar toda esa información, igual, igual, igual. Y para quien use mucho Eventbrite a nivel de aplicación de móvil, de tickets impresos, etc., pues bueno, es una opción de pago. Aquí es donde se mete el ID vuestro de Eventbrite, del evento, pues aquí es donde se metería para que se sincronice. Bastante interesante también y ya pues cada uno que decida. Esos son los complementos que trae Events Calendar. Recordad que, claro, si pagáis a Eventbrite, perdón, si pagáis a ellos para usar sus plugins o complementos, tenéis soporte. El soporte creo que solo lo dan en inglés, ¿vale? Eso lo tenéis que saber también. Vale, pues nada, ha sido un placer hacer este análisis de este plugin. Está muy chulo, tiene muchísimas posibilidades. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente artículo. Un abrazo.